La vitrina del bazal Frente al parque de mi pueblo Como la voy a olvidar Con sus juguetes tan bellos Una muñequita rubia Con sus ojitos de cielo Y una sonrisa en los labios Como diciendo te espero Te espero el otro domingo Cuando te traiga tu viejo Y detengan su paseo Para mirarnos de nuevo Yo en mi cárcel de cristal Añorando tu regreso Rogando que no me compre Ninguna niña primero Si entre las dos no hay distancias Y juntitas pasearemos Día a día por tu campo Orgullosas de tenernos Yo con mi cabello de oro Brillando en el sol llanero Y tú cantándome versos Los más tiernos de tu pecho Con palmaditas al ritmo De un pasaje sabanero Con palmaditas al ritmo De un pasaje sabanero Se hizo el velorio de cruz Y en mayo estalló el invierno De una cosecha abundante Mi Dios le mandó a mi viejo La vendió y cobró su plata Como arreglan al peguero Y se dijo para sí Como guardando un secreto Este año no compro ropa Ni estreno sombrero nuevo Pero si a mi muchachita Voy a cumplirle sus sueños Y que feliz voy a ser Cuando la vea en las noches Al lado de su muñeca En su chinchorrito nuevo Y se hizo largo el camino De mi casita hasta el pueblo Entramos en el bazar Y nos dijo el propio dueño Ayer no más la compró La hija de un ganadero Y cuál no sería mi asombro Cuando la estaba vendiendo Ver dos lágrimas brotar De sus ojitos de cielo Ver dos lágrimas brotar De sus ojitos de cielo